Eh, 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 eh The way that she moves The body, body She got me all crazy Crazy, crazy La alfombra verde del Palacio San José En hoy homenajea a Javier Barroeta Ya de Second Skin, que hecho moda Presenta a las nuevas promesas Y a las jóvenes diseñadores que también tienen cabida En este certamen, y una cosa, yo estoy preocupado Porque con toda esta alfombra, estos Se hacen una colección completa She got me like, eh, 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 eh Eh, eh, eh The way that she moves The body, body She got me like ¿Promesas de la moda? ¿Os gustas que llamen eso? ¿O preferís que os digan jóvenes diseñadoras? Yo a día de hoy prefiero jóvenes diseñadoras ¿En qué consiste vuestra colección? Pues mi colección es parte de mí Yo pinto y está basada un poco en el lienzo Esta es de lencería Porque quería probar a hacer lencería Y está basada en los jarrones chinos De la dinastía 1000 Y la mía se llama Seres Urbanos Y está inspirada en el arte cubista Ahora, por favor, voy a lo difícil Explícame cómo En un tanga, en una braga En un sujetador, en un calzoncillo Me metes los jarrones chinos No, te meto la representación de los jarrones chinos Los estampados Jurado de esta edición número 31 de Gachomoda Uy, es bastante sorprendente Porque he encontrado muchos tejidos Y muchas innovaciones Y una creatividad excelente dentro de la colección Me encanta Tenemos por aquí absolutamente todo ¿Tú ya tienes tus votos? ¿Ya lo tienes claro? Sí, no lo tengo claro Hasta que no lo vea en pasarela Y lo vea puesto Ganas el año pasado Eres jurao Y encima eres una de las diseñadoras de este año Tienes un 3 en 1 ¿Has visto? Sí, la verdad que estoy muy contenta Al final es darme a conocer Y me encanta presentar la nueva colección de Lone Con la que gané también Crea Moda Entonces, pues bueno Es una buena oportunidad, ¿no? Moverla un poquito más Porque me decías Donde gané también Crea Moda Porque hay que decir Que de los jóvenes diseñadores del año pasado Ganaste tú Sí, en este caso con la colección Corinthian No con esta, esta es nueva De ahí que este año tenía que presentar nueva colección Esta colección está inspirada en Sonia de Lone Que es una artista ucraniana Hacía pinturas abstractas Y bueno, también me inspiré en la triangulación de Lone De ahí, pues un poco el protagonismo, ¿no? De esta figura geométrica Siempre lo vivo con muchos nervios Ah, con el diseño Sí, sí, también, da igual, da igual Eugenio, Fotogenia Digital Encargados de hacer las fotos Si Bilbao se habla moda Si Getsu habla moda Fotogenia tiene que estar metida de por medio Pues intentamos Por lo menos Colaborar con Getsu Moda Que lo llevamos haciendo ya Dos o tres años Y nosotros encantados de que cuenten con los duros Estamos detectando Que últimamente Desde hace aproximadamente año y medio O así Están contando más con nosotros Están demandando Ya no solo el sector de la moda Sino el cliente final Que quiere un book Pero no quiere un book cualquiera Quiere un book que tenga mucho que ver con moda ¿Cómo lo vives tú como modelo Que has tenido que trabajar con ellos? La verdad que es un lujo Porque ellos tienen Un mogollón de trabajo detrás Muchísimas horas Y se agradece un montón Desfilar para jóvenes diseñadores Oye ¿Es más fácil trabajar con jóvenes diseñadores? Es decir Porque tienen la ilusión Porque tienen las ganas Sobre todo Porque saben y tienen claro lo que quieren ¿O es más fácil trabajar con alguien que lleva ya toda una vida Y que te dice Sota caballo rey Y es esto? Bueno, al final Todos te lo hacen fácil En mi caso Me gusta mucho trabajar con profesionales Porque te dicen claramente lo que quieren Godelif Godelif, serás quizás la estrella más top Que hace que hoy que he hecho moda Tenga un aire muchísimo más internacional Me están tratando del ojo Estoy muy contenta Bueno, veo que guapa te han puesto ya un rato ¿Eh? Sí Eso sí Estoy lista ya Javier Barroeta ha sido el encargado de vestirte con este primero de los trajes ¿Los nervios se camuflan mejor? ¿Porque eres una top y eres una modelo ya consagrada? ¿O porque estás dando esos pequeños pinitos en el mundo de ser actriz? A ver Entre tú y yo Venga, cuéntamelo Entre tú y yo Sí Pues no lo sé Los nervios siempre se tienen Yo pienso que es algo bonito Depende Hay algunos momentos en los cuales pues Un vestido, la responsabilidad Porque sabes que para el diseñador es una prenda importante Y quiere que la luzcas bien Pues muchas veces eso también te da como Más que nervios yo creo que a veces es un poco de presión ¿No? Mira, ahora estoy nerviosa pensando en que tengo los dientes negros ¿Qué va? ¿No? Vale, entonces vale Vamos O sea, que mientras estás hablando conmigo Tú estás pensando Estaba pensando los labios Los labios, los dientes negros ¿Eso es defecto de ser top o defecto de ser actriz? Esto es defecto de llevar un labio oscuro y no haber hecho esto Vale, vale Los chicos de Second Skin Estamos encantados de estar aquí De este homenaje Y bueno Alucinados un poco con la propuesta que nos han hecho La organización para presentar nuestra colección Es lo que se va a encontrar todo el mundo aquí en Getcho En Getcho Moda ¿Qué van a ver encima de esta pasarela? Que me han chivado que es una de las más largas de Europa Pues nosotros lo que hemos querido es presentar un poquito Dos de nuestras propuestas De nuestras dos líneas La primera línea y la segunda línea Entonces hay un poquito Una selección de modelos Voy a echar un poco la broca ¿Por qué no? También Mira, dos hombres, dos homenajeados En la planta de arriba otro hombre también homenajeado Y los hombres luego somos los grandes abandonados de la moda Bueno, hay muchas propuestas Sí, hay mucha propuesta Y creo que cada vez el hombre está más en como O sea, estamos esperanzados, ¿no? Sí, sí, con la moda Esperanzados Equipo entre el veterano que tiene experiencia Y el joven que te refresca Que te pone al día ¿Qué es la moda? La calle Yo he visto cada cosa entre tú y yo Yo he visto cada cosa por la calle Que he dicho a menudo cuadro No, pero bueno De todo luego se saca algo Puede haber cuadros y no cuadros Ahora hay mucho Pero pues mucha gente que Hay muchísimo bloguero Hay muchísima Pero aparte de globero Hay mucho que marca el tendencias ¿No? De repente dice Yo tengo unas ideas Yo me he visto así Yo marco En las redes los llaman influencers Pues bueno Yo ya tanto como eso No lo sé No estoy al día Pero en el fondo a mí me encanta ¿Tú atreverías a vestir a Lady Gaga por ejemplo? O Beyoncé O Madonna Bueno a mí casi entre todas Me gustaría más Yo creo que la que más sabe de moda Hay es Lady Gaga Yo lo más parecido que conozco a Lady Gaga Es mi jefe Joseba Solozabal Que también le conoces ¿Cómo le vestirías a Joseba? Bueno Joseba también marca tendencias Bueno que si la marca Sí, sí Además de vez en cuando Él te va sorprendiendo Es que además a Joseba Si le quitas eso Le quitas parte de su personalidad No sé cómo explicarte Te vuelvo a lanzar el guante Vienes a la tele un día Le robamos algo Y te vienes a la tele un día De acuerdo Y vemos a ver cómo entre los dos Nos vamos a la pierna Eso 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 Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!